Oh, olvídame si es que puede, si es que puedes olvidarme Yo también he conocido lo bueno de los amantes Lo que no había comentado porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras, él también ha hecho sin verte Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buenamente Aprende papá para que no te volte Y que viva la República Dominicana de Arrajo Y que viva el Gran Suí Muchísimas gracias os Daeni 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 Una Un ficou 채 No Hence ¡Suscríbete!